Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Comenzamos el programa de la mejor manera posible, en esta ocasión con gente de zona denunciando a la dictadura asesina cubana, ante los ojos de millones de chilenos. Este es el ejemplo de lo que debería hacer cada cubano, ante una oportunidad tan valiosa y ante una exposición tan grande. Desde este programa le damos las gracias a gente de zona por no perder el tiempo y en cada oportunidad gritar abajo la dictadura. Yo soy Udílseo, yo soy Udílseo, yo soy Udílseo, yo soy Udílseo, yo soy Udílseo. Quiero mencionar que ustedes quienes han vivido en Itahura, no me olviden que este país sea el populismo porque se va a jugar por carajo Chile. Nosotros ya hemosстроido 17 años ruidos, no me olviden si no me permiten que el populismo de este país se jogue, como todos los unimos son los santificantes. Eu otí, yo otí, yo otí, yo otí, yo otí. Yo otí, yo otí, yo otí. Yo otí, yo otí. Yo otí, yo otí, yo otí. Yo otí. Yo otí, yo otí. Yo otí. ¡Vamos! Solo verás que poder decir una cosa. ¡Toma! 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 Y eso es una cosa que no nos pueden evitar. ¡Vamos! ¡La voz! ¡Jurcy! ¡Jurcy! Así que, ahora son los cubanos. Eh... ¡Patrilina! ¡Liberta para el jugador de cubo! ¡Muchas gracias! ¡Liberta para la Chile! ¡Territorya libre! ¡Elismo! Le recordamos que cada vez que usted da like a nuestros videos, 10 cubanos más dentro de la isla pueden verlo. Continuamos con un joven que recientemente se ha suicidado, un video que circula en las redes muestra el momento en que llegan las autoridades a trasladar el cuerpo, no se conocen muchos detalles de lo sucedido, pero se sabe que es la salida que escogen muchos jóvenes que no encuentran salida o no ven un futuro en la realidad comunista que oprime y quita sus libertades. Este es el futuro del joven cubano que no tiene familiares en el exterior que lo mantengan, que no tiene dinero para pagarse un pasaje y salir huyendo de ese régimen nefasto, este es el futuro que le estás ofreciendo a tu hijo, cubano que me ves, si no quieres salir a pelear por tu libertad por lo menos hazlo por la de tu hijo, por su futuro y por no verlo suicidarse o lanzarse al mar como día, a día se lanzan miles de jóvenes buscando una mejor vida. Ahora te mostraré una vez más, cubanos, la miseria que te tienen viviendo, a ver si de una vez entiendes que luchar por tu libertad es la única salida y que no hay otra vía, mira aquí otro video nuevo de cómo tienen a los ancianos viviendo de lo que encuentren en la basura, recuerda que mañana puede ser el tuyo el que se encuentre en esta situación, mire aquí las colas extremas a las que te someten para comprar una libra de pollo, el señor que filma el video denuncia que, el gerente del kiosco es un ex oficial del DTI y se roban los alimentos, te dejan sin poder comprar aun cuando llevas horas bajo el sol, venden los turnos, son expertos delincuentes y son los mismos que no te dejan vivir, mira aquí un fragmento del video era mayor del DTI, lo votaron del cargo por resolución, mire aquí trabajando ahora de gerente del kiosco, mire, mire la delincuencia que hay en este país, de DTI a gerente, mayor del DTI, ¿en qué número se había quedado? en el primer agregado y ahora quieren empezar de nuevo ahora quieren empezar por el 1 otra vez, los agregados no cogen nada claro, viste, esta es la delincuencia que hay aquí en el kiosco este se quedan el 300 y pico y después empiezan de nuevo por el 1 y las otras gentes se quedan sin coger miren eso, la corrupción que hay aquí, la delincuencia ¿es verdad o mentira, señor? de lo que estoy hablando una fuerte respuesta con el pueblo, nos están matando de hambre y de miseria decimos, el nombre ha impedido y no era ahí una pera gente aquí que estaba ahí, la delincuencia también está aquí, no hay que estar en mi palabra y sin hamburstar así mismo Tremendo delincuente Quiere decir que el viernes pasado se había quedado en un número más bajo Y ahora las personas que le tocaban después del 400, por ejemplo Se quedaron al 400, al 401 No, ahora van a empezar de nuevo por el primero Quiere decir que las otras personas no cogen nada Esto es lo que está pasando aquí, la delincuencia de cada quien Abajo la dictadura de Raúl Castro y de Azcanel Libertad para todos los presos políticos Abajo el hambre y la miseria, abajo la corrupción Abajo los delincuentes corruptos del gobierno y del partido y del PSC Si te gusta nuestro programa y te sientes con la necesidad de pertenecer a una comunidad Que sea activa en la lucha contra la dictadura Únete a nuestro canal y comparte con nosotros tus denuncias Trabajamos 24-7 por lograr tumbar al régimen Ellos son los que defienden este nefasto régimen Son los que no quieren que cambie nada porque te viven robando Viven de lo que te quitan y viven bien Y reprimen al que piensa diferente porque no les conviene que el pueblo se rebele contra ellos Mire aquí como sitian y reprimen a los cubanos disidentes Saludos hermanos por parte de la directa que está ahí De horas temprana a la mañana tengo guardia montada por parte de la dictadura castrista La seguridad del estado Ahora mismo vinieron a traerle el amuestro de juicio que tengo aquí situado Para que yo no vaya para la zona del parque Martín Ahí donde está el busto Martín Para dirección y dirección Mira aquí Mira la cámara porque no tengo ningún temor También vinieron a dejarle la comida del almuerzo Mira como esconden sus carros Aquí miren El almuerzo Esto es hora temprana de la mañana Guardia montada Por parte de los represores de la seguridad del estado Mirenlo aquí Mira esto Esto es represión para que el mundo entero lo vea Los represores castristas esto Para no dejar que yo ejerza mi derecho Como cubano Y la poner una ofrenda floral Al parque Martín A nuestro apóstol José Martín Esto es acoso Por parte de la Y la represión por parte de la seguridad del estado Mirenlo aquí Ningún temor Denunciar Yo firmo lo que me llega a ganar Porque ese es mi No yo firmo lo que me llega a ganar Pero yo tengo mi derecho a firmar No me haga No me monta represión No lo monten para que ustedes vean Que ustedes no tienen por qué salir en las cámaras Y para que el mundo vea lo que ustedes hacen Que son unos dictadores y unos represores Abajo la dictadura de Raúl Castro y Díaz Canel Libertad para el pueblo de Cuba Libertad para todos los presos políticos Abajo la dictadura Eso para que ustedes vean Que la tiranía castrista La represión que tiene Con quienes pensamos diferente Simplemente porque no voy a ejercer mi derecho Como cubano De ir a poner una ofrenda floral al parque Martín Ya que eso está rodeado todo Por parte de la dictadura castrista De la seguridad del estado Todas las esquinas Todas las esquinas Aledañas al parque Martín Están rodeadas por estos represores De la seguridad del estado Bueno Caligi Que en estos momentos Está viendo esta transmisión Sabe que es verdad Porque ella fue Víctima De estos represores Una de De sus últimas detenciones Aquí en el parque Martín Cuando nosotros fuimos A poner una ofrenda floral A nuestro apóstol José Martín Que no nos dejaron Porque ya la tiranía castrista Asesina de Raúl Castro y Víaz Canel Nos tenía guardia situada En todas las esquinas Aledañas al parque Martín Compartan esta directa hermano Abajo la dictadura De Raúl Castro y Víaz Canel Libertad para todos los presos políticos Libertad para José Daniel Ferrer Nuestro líder Y hermano Así como para Amara Nieto Para Félix Navarro Y todos los presos políticos Abajo la dictadura Castrista Patria vida y libertad Miren aquí otra cola Para comprar arroz Esto es en Barcoa Y lo más absurdo de todo Es que esto ya para el cubano Algo normal Es la rutina Y es lo que conoces Así es como estamos viviendo En el pueblo de Cuba Con hambre y miseria Miren Y para terminar el programa Te muestro el poema Que ha creado un cubano El cual refleja La miseria extrema Que se vive a diario En la isla Puede que el poema Haga reír a más de uno Pero estoy seguro Que hará llorar a muchos Sin más Los dejamos con el video Solo recordarles Que tenemos otro canal De Infocuba Donde subimos más noticias diarias Los invitamos a visitarlo Lo pueden encontrar Al final de este video Siguiendo el mismo logo Pero en azul Gracias La electrificación Por siempre Se está extinguiendo Y la gente Están haciendo Con tres piedras Un fogón El que no tiene Jabón Busca pencas De maguey Y un sombrero De llarey Usan de ventilador Para aplacar el calor Como en los tiempos De Atuey Cuando la luz se me va Me da un cocullo De estellos Como en los tiempos Aquellos De Caciguaya Y Guamá Yo como garza Y majano Como viste de buey Para cumplir con la ley Y si no encuentro Pan suave Me pongo a comer Casave Como en los tiempos De Atuey Ya venden pan Con lechón En la paladar De anesio Pero cuando deje El precio Se para la digestión Fui a comprar Un pantalón De marca Color Mamey Y el tipo Me dijo Seis billeticos De los bravos Habrá que usar Taparrabos Como en los tiempos De Atuey Esta vida Es un calvario Esperando El alumbrón Para hacer La cocción Del alimento Diario Usar papel Sanitario Eso es un lujo De rey En un humilde batey Ninguna dama Lo usa Hay que volver A la tusa Como en los tiempos De Atuey De Atuey De Atuey De Atuey De Atuey